El papá para la alegría y cosas buenas Anda tu cuerpo, alegría, matalera Bibi-di-di-ba-bibi-bu Siete palabras de magia que son Bibi-di-ba-bibi-bu Se prendió la fiesta Esta noche guabibi Traigan la mancena Porque voy a dar Conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Y el pum 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 Y la cosa suena Ra ¡Garra el mango y el cuerpo! Relajado, 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 relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y que vaya a enloquecer Hablo en serio, May, no estoy jugando Tanto tiempo pasa De pronto flash Las chicas del bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Que vienes a buscar Que vienes a buscar A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti